¿Te imaginas que estás tumbado en el sofá de tu casa y puedes pasear por grandes museos del mundo como el Louvre, el Tey, el Albertina o grandes museos nacionales como el Thyssen y el Prado? ¿Con The Frame? Ahora es posible. Pues hoy en Cultura te traigo tres propuestas que he seleccionado dentro de la tienda de arte de The Frame que te oferta más de 2100 obras de las mejores pinacotecas y museos de todo el mundo. Y he elegido solo tres, aunque la oferta es bien amplia, pero he elegido una por cada momento de mi día favorito. Por ejemplo, por la mañana cuando me tomo un café necesito mucha inspiración y fijarme en muchos detalles con mucha fuerza. Por eso te he traído este paraíso terrenal de Jean Bruegel, el joven, que se encuentra en el Museo del Prado. Pero lo mejor de todo es que el Museo del Prado no la tiene expuesta, pero en The Frame sí que la puedes disfrutar. Pero es que flipar qué detalle, porque con la calidad QLED 4K puedes ver hasta que están comiendo esas pequeñas cobayas o lo que está viendo la tortuga. Si nos fijamos al fondo, justo en el punto de fuga, vemos a Dios que está indicando a Dani y Eva las instrucciones para no pecar. Déjame en comentarios cuántos animales puedes contar y cuántos tipos de plantas distintas puedes identificar. El siguiente momento del día que más me gusta, obviando la siesta por supuesto, es el atardecer. Por eso he elegido esta obra del pintor nacido en Florencia, nacionalizado estadounidense y muerto en Londres, John Sincer Sargent. La obra se llama Clavel Lirio Lirio Rosa y es este de estas dos niñas encendiendo unos farolillos al atardecer. Están en un jardín y la verdad es que el color es una auténtica pasada que podemos apreciar gracias al 100% de volumen de color de la tecnología Quantum Top de Sancho. Y para cerrar el día lo tengo clarísimo. Me quedo con el fotógrafo estadounidense Kobi Kot, que tiene unas fotografías sobre el planeta Tierra absolutamente sublimes. Como por ejemplo esta nocturna de aquí con la luna llena en el centro. No me digas que las fotografías de Kobi Kot no te invitan a reflexionar y a relajarte un poquito antes de irte a dormir. Pues estas han sido mis tres propuestas de hoy, que como ves he tenido un día bastante tranquilo. Mañana probablemente elija otras tres obras diferentes. Déjame en comentarios cuáles elegirías tú.